Antes de que el mundo se acabe De que un millón de canciones grave Y te confieso que me tienes grave Necesito tu jarabe Y nosotros siempre hablamos en clave Y mi ley llegó la llave Yo solo espero que de mí te apiade Porque tú muy bien lo sabes No entro más allá de lo físico Por eso me pongo romántico Aunque en la cama quiere que me ponga explícito No sé si es sarcástico Pero me dicen que con ello soy muy tímido Quiere que le dé con el látigo Dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico Así que por favor llega rápido De la apocalipsis Ando con tu body pa' que se lea los piercing Estoy en el house y yo el baby como un nipsy Pa' que te doy la hay que poner el fiel de 50 Y yo te hablo claro Yo no quiero relaciones Pero tú eres la excepción Si te doy confianza Pa' mí no me decepciones Que no muera la pasión No te deviasco No estás justo por lo menos Paso pensando en ella Casi te lo vuelo Cuando la visito Voy con los de nene bueno Voy a convertir tu padre en abuelo Yo no entroba más allá de lo físico Por eso me pongo romántico Aunque en la cama quiere que me ponga explícito No sé si es sarcástico Pero me dicen que con ello soy muy tímido Quiere que le dé con el látigo Dicen que el mundo va a acabarse Y eso es bíblico Así que porfa llega rápido Antes de que el mundo se acabe Fue de condición de canciones llave Y te confieso que me tiene grave Necesito tu jarabe Nosotros siempre hablamos en clave Dime que llegó la llave Yo solo quiero que de mí te apiades Porque tú bien lo sabes No es nuestro más allá de lo físico Por eso me pongo romántico Y aunque en la cama quiere que me ponga explícito No sé si es sarcástico Pero me dicen que con ella soy muy tímido Quiere que le dé con el látigo Dicen que el mundo va a acabarse Y eso es bíblico Así que porfa llega rápido Sí, sí, una vez más Escucha, esto es mi oliva Papi, ¿quién tú eres? DJ Gonzalo Tamaño 2-1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-1-2-1-2-2-1 pitusto Gracias.